Buenísimas tardes, familia. Sí, me pilláis con la cazadora puesta porque nos vamos a Pepco, que tengo ganas de coger unas cositas que he visto. Así que nada, vamos a ver qué encontramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Regaliz. Gracias. 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 Adiós. Que te has topado con mi canal. Como, tan saludo su intención y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!